Bueno, ha sido maravilloso, sobre todo viendo el resultado, porque en principio no se hace mucho cine fantasía ni en Latinoamérica ni en España, entonces de repente entrar en un proyecto tan ambicioso como este, uno siempre llega con cierto temor de que las cosas no vayan a resultar, de que se vayan a ver mal o de que el truco se vaya a notar y entonces sí estamos como un poco perdidos, pero al ver el resultado yo estoy impresionado, además en la cantidad de tiempo en la que hicimos la película, que no terminamos hace tanto de filmar, que hayan llegado al resultado que se llegó, creo que estamos poniendo la vara muy alta, compitiendo con grandes producciones de Hollywood sin tener el presupuesto que tienen en las películas de Hollywood. Entonces, felices de dar estos pasitos que creo que también hay muchas historias que se pueden contar a partir de la fantasía, películas familiares que pueden tener este resultado, creo que este es como un principio de lo que puede venir a ser cine en Latinoamérica y en España. No, nada, mira, en estas películas, no se están de acuerdo, pero estas películas en Hollywood casi todo es green screen, acá fueron escenarios reales, el noventa y tantos por ciento de la película fueron escenarios reales, así que pocos se hicieron efectos, sí hay muchos muy buenos, pero en ciertas escenas exactas. Entonces, es de verdad muy loable que se haya podido hacer esto en un tiempo récord, porque tenía por fuerza, esta es una película de temporada, o sea, no podía salir en marzo, íbamos contra el reloj y tenía que salir ahorita y vaya, ha salido re bien. No, 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 yo, yo, yo no sé, yo no estuve en esas escenas. ¿De qué país son? El primero, exacto, hay una ciudad. Primero, esta es parte. El olericero. Sí, hombre. ¡Claro! Por favor, yo igual. A ver. ¿Tú sabes? ¡Ah! 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 ¡Ve el tamaño que yo lo escribí! ¡Ve el tamaño que lo escribí yo! ¡No! ¡Ve el tamaño! ¿Y quién lo has puesto? Yo nada, puse Noruega por poner algo. Noruega. ¿Tú también pusiste eso? No. No, no, ¿qué pusiste? No, es que... Mira, qué bien que lo puse pequeño, ¿no? Sí, sí. Qué bueno que nadie lo leyó. Segundo, el apalpador. ¿Eh? ¿El apalpador? ¿Es un tipo que palpa o cómo? El apalpador. Hay algunos que no está, pero... Te estás inventando... Ok, bueno. El apalpador... El apalpador, pues, de... Voy a dar una pista, ¿vale? Es de España. Ah, bueno. Ah, el apalpador. El apalpador. El apalpador. Haber dicho eso desde un principio. Ah, español, vaya. Ya. Y hay que poner ciudad o comunidad autónoma. Exacto, muy bien. Ciudad o comunidad autónoma, pues... Bueno, vamos a... Pues mira, chicos. ¿Qué es? ¿Qué copica? Mira... Yo... 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 Yo digo que eres de Andalucía. No puede ser. Pero me has copiado. No te he copiado nada. O sea, basta ya. ¿Qué pusimos todo? En serio, tú me has copiado. Yo sí que me has visto. Es que el apalpador... Sí, sí, sí. ¿Puede ser? Perdiste. Es gallega. Tradición gallega. Fíjate, estuve a punto de... Es que Andalucía... No, tiene... Tiene mucho apalpamiento. Sí, sí. De Morón. ¿Qué? De Morón. Voy a dar una pista. Fuera de España. ¿De qué país crees? ¿De Nueva? ¡Rusia! Gracias, espiado. ¿Cómo lo has hecho? ¿Y viste que volteé y lo puse primero que tú? Dije, tengo que ponerlo primero. Para que no me culpes. Y la última. Entendemos aquí. Espera, es que una cosa. ¿Vamos a ganar algo? Hombre, aquí es... La dignidad. Exacto. La dignidad. La dignidad, sí. Está allá. Me importa recuperarla allá. Conocimientos generales. Sí, sí, sí. Y el último. Vene Miquel. Vene Miquel. ¿De qué países? Aquí pueden ser dos países, ¿vale? Es fuera de España también. Son dos países, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste? ¿Qué pusiste? Finlandia, Noruega. Yo América. Mira. Alemania. Oh, claro. ¿Ameria? 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 Bueno... Ese es un gran país. Yo creo que... Sí, sí. América es un país. Está bien. Pero además, Ameria. Ni siquiera decía América. Era Ameria. 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 Sí, lo tienen en video, ¿verdad? En la Ameria. Bueno... Gracias. No lo van a sacar. ¿No? No, no. Y ahora vamos a pasar al verdadero falso. Vamos a ver cuántas gente van a estar los dos. Y ya se les lleva a cara de póker. Que ya se nos hicieron. Ajá. El verdadero falso que estudió publicidad y relación público. Público. ¿Verdad? Bien, chicos. Qué bien. Conocemos a nuestra gente. Bueno, les he demostrado que soy gente con estudios. Ajá. Sí, sí, sí. Desde el trato. Con estudios de mercadotecnia. Todo el tiempo en el Z hablaba de mercadotecnia. Todo el tiempo. Ahora vamos a tomar el rayo 3. El rayo era falso. Debutó en el cine en manos de Alfonso Cuarón. Pues vamos, total. Falso. Pero... ¿Y Alfonso qué le pasa? ¿Pero cómo pudo no meterse en su película? Fue mi segunda película, pero no mi primera película. Muy bien. Tenían que quitarlo. Vamos con Álvaro de Alfonso. El siglo Ciencias de la Comunicación. Sí. Por eso nos hallamos en el mercado de... Conocemos a nuestra gente. Con Álvaro de Eva, volvemos. El verdadero falso. Se considera un amante de México. Hombre, ya saben ellos que... Ella vive en México. Ella es mexicana. Es la tercera... ¿No? Porque los mexicanos... ¿Qué? Es la tercera mexicana. No sé. No sé. ¡No! Me dice verdadero. Me dice verdadero. Sí. No, no. Es verdadero, verdadero. Vamos con la última. Verdadero falso. Empezó haciendo comerciales para la televisión. ¿Cuándo eran en 35? Era justo, de verdad. Bueno, tú no la tiraste a ninguna de las mías, eh. No sé qué decirte. No, oye, es que la segunda tuya ni tú sabías. Ni yo sabía. ¿Qué tal amigos de Movies? Soy Andrés Almeida. Oye, no os perdáis Reyes contra Santa a partir del... Eh, sí. A partir de ya. ¿Del 18 de noviembre en cine? El 18 en cine. Yo soy Ramones. No soy de los Elfos de Santa. No soy de los Reyes Magos. Pero estoy con los dos equipos. Está todo. ¿Y es de México? Sí, soy de México.